Y en punto fijo, con mucho cariño, para la doctora Marivello y su hija Vanessa Cuando te miro al pasar, mi corazón se me alborota Cuando te miro al pasar, mi corazón se me alborota Es tu lindo caminar, tu bello color de rosa Es tu lindo caminar, tu bello color de rosa Ese cuerpo que tu tienes, se parece a una escultura Ese cuerpo que tu tienes, se parece a una escultura Y tu mirada serena, me llevan a la locura Y tu mirada serena, me llevan a la locura No seas ordinario y escucha lo bueno con DJ Fran Es lo que tienes morena, que me estas volviendo loco Es tu cuerpo de sirena, o tu caminar precioso Es lo que tienes morena, que me estas volviendo loco Es tu cuerpo de sirena, o tu caminar precioso Cuando te miro al pasar, tu me estas volviendo loco Ese cuerpo que tu tienes, me llevan a la locura Y con mucho cariño, para Yané Medina Para ti mi vida Suena para Velázquez Todo en el barrio comenta, cuando la miran al pasar Todo en el barrio comenta, cuando la miran al pasar De tu linda preciosura, y tu cara en el ligar De tu linda preciosura, y tu cara en el ligar Es lo que tienes morena, que me estas volviendo loco Es tu cuerpo de sirena, o tu caminar precioso Es lo que tienes morena, que me estas volviendo loco Es tu cuerpo de sirena, o tu caminar precioso Cuando te miro al pasar, me llevas a la locura Y tu mirada serena, que me estas volviendo loco Pózalo Magnolia Oye, Gran Velázquez Dale suavecito Cuando no Lo que tienes morena, que me estas volviendo loco Es tu cuerpo de sirena, o tu caminar precioso Es lo que tienes morena, que me estas volviendo loco Es tu cuerpo de sirena, o tu caminar precioso Cuando te miro al pasar, tu me estas volviendo loco Y esas miradas serenas, me llevan a la locura Lo que tienes morena, que me estas volviendo loco Es tu cuerpo de sirena, o tu caminar precioso Lo que tienes morena, que me estas volviendo loco Es tu cuerpo de sirena, o tu caminar precioso Cuando te miro al pasar, tu me estas volviendo loco Y esas miradas serenas, me llevan a la locura Se fue